ok amigos tengo otro trabajo acá para poner un remostare ustedes pueden ver este es sólo arranque nada más el modelo 4105 entonces este les voy a decir lo que voy a usar ustedes ven este cable aquí son dos pero aquí yo los uní entonces si pongo este para el bypass del mismo este cable pues viene aquí lo corto y uso el mismo entonces para poner el relay el bypass la caja lo que ustedes quieran poner entonces agarro de aquí entonces tengo esto así porque esto va a ir a la llave y esto va a ir a mojar energía pero va a ser diferente lado pero no va todo junto me voy a hacer aquí lo que voy a usar miren esto voy a usar este va a ser salida para activar el relay del el bypass de esta cajita voy a usar el azul porque sale negativo porque ya va a tener positivo entonces de este conector voy a usar esto esto no lo vea miremos esto cable negro verde línea negra y este otro voy a usar este este yo lo he puesto acá pero en realidad no no lo voy a usar porque con este mismo voy a activar el lacquer y un lock estos dos porque sólo es remostar entonces ustedes ven estos todos estos cables todo esto no lo voy a usar voy a usar los dos primeros todo esto no y voy a usar los dos últimos blanco y negro blanco es las luces negro hacia para el chasis y estos dos lacquer donde aquí sí el azul no voy a usar el que hay senso el gris pues para la tapa del motor el hub como la llame pero yo no lo voy a usar esta vez es opcional de ustedes el cafecito va a ir al freno y el café y este moradito blanco va al chasis o sea que estos dos van a ir juntos a chasis voy a ver dónde lo coloco les voy a enseñar aquí cómo desarmar quitamos esto primero luego quitamos esta otra parte de aquí a quitar todo esto pues aquí abajo hay una tapita lleva un tornillo aquí tornillo 10 y otra ya la tapadera de abajo no digo tornillo 10 no digo tornillo de de esto un desarmador cruz esto entonces se realitar todo eso esta parte de aquí donde están estos conectores en esta etapa hay un tapón ustedes ven de esto entonces va a gastar el tornillo se quita eso vamos a mostrar es esto esto va acá ahí está el tornillo entonces se quita ese ya se jala para fuera y esto pues de acá todo esto levantan acá para quitarlo para bajar este cable y meterlo aquí no no es muy difícil solo va metido hacia presión entonces yo tengo aquí ya el cable de la antena lo que voy a sacar energía 12 voltios de aquí de este cable que te lo puedo sacar voy a sacar así le voy a cortar con aquí el forro tener cuidado tener cuidado no cortar mucho el cable sino que que se haga nada más el forro no meter la navaja muy honda entonces voy tengo ya conectado pues a lo mejor la caja pues la voy a colocar aquí en esta parte aquí mismo no adentro voy a pasar los cables de la inición por detrás no pegado aquí aquí ven todo esto es metal voy a tratar de pasarlo debajo aquí para que quede por allá y luego traerlo con este rollo amarrado allí para que no me vaya a hacer contacto con él con este metal que tenga aquí nuevamente aquí el paso por atrás así aunque aquí atrás no tiene filo ustedes pueden ver esto no tiene filo es doblado no no hay o sea que no hay un filo que diga que va a cortar el alambre ya traigo acá yo tengo todo ubicado este tengo aquí lo de la llave vamos a conectar en el cable estar va a ser el cable blanco ya lo tengo yo listo cable blanco estaré el cable gris primera inición y el segundo inicio en este cable verde y el accesorio es el cable negro así que esto tenemos que estos dos son inicio el de raya blanca es inicio en dos secundario del estaré y este el accesorio el accesorio pues va a ir en cable negro entonces en el estar que el cable blanco va a ir el cable morado y en el cable gris va a ir el cable rosa y en el cable verde va a ir el cable rosa con línea blanca entonces el que hay censo está aquí que es este y ya tengo aquí el cable moradito en negativo entonces allí es donde vamos a conectar de este conector este cable azul blanco hacia ese moradito en el que hay censo y las luces ya la tengo aquí en el switch cable blanco sólo hay un cable blanco los otros dos son cables blancos negro entonces sólo es el que vamos a usar ya lo tengo listo para que hagan prueba pueden pulsar ustedes un tesla y de esto así normal lo ponen a chasis y hace empleo y le metemos negativo aquí entonces si hubiese el positivo pues por eso se usa esto a veces por qué así no dañamos el sistema esto va a alumbrar que tal si esto es positivo y le metemos es negativo y si le metemos positivo podemos tener problemas directos no es tan claro con esto la luz lo va a alumbrar aquí pero como es negativo estamos metiendo negativo tenerla ya alumbran la luz se enciende la alarma entonces ya tengo todo eso el freno ya lo tengo ubicado en este conector de aquí el cable azul ustedes pueden ver este cable azul viene de allí vamos a ver si lo alcanzamos a ver está en el centro hay tres hoyos que no tienen nada entonces es este este delgadito está en el centro y arriba hacia abajo el primero es del freno y al pisar el freno pues para alumbrar se va a apagar la alarma entonces ya tengo ese y ya tengo los lacquer aquí que van aquí ustedes pueden ver entonces en el en el cable azul delgadito aquí está el cable morado y a la pared está el cable azul ese cable azul es donde voy a poner para qué déjenme ver para déjenme ver para ese lo voy a usar es para active la alarma de fábrica pues como éste sólo es para encendido o sea si yo uso este azul de aquí la que a las puertas normalmente pero yo quiero que de una vez la que y active la alarma de fábrica si es que tiene buena alarma si no pues no va pero él aquí va a laquear y entonces este es en este otro verde porque son dos conectores en éste va a desactivar la alarma y va a abrir la puerta del driver pero si le siguen dando otro contacto pues otro toque al control va a abrir las cuatro puertas entonces si así es que nosotros vamos a usar este azul claro vean hasta dónde está a la par del cable morado a la par del cable morado quiero ver morado no alcanza a ver bien y el verde verde claro y esto de todo esto es lo que vamos a hacer así que bueno pues vamos a empezar a conectar mano a la obra luego les muestro ok ya estamos listo con esto ya terminamos ya está digamos conectado todo ya conecte aquí ustedes ven las luces que les dije el cable blanco con cable blanco y los de inicio pues estamos acá también entonces yo tengo aquí la bobina del bypass ustedes pueden ver como ven pues es esta yo la hago entonces aquí está donde tengo la llave en otra bobina pues aquí coloque la caja ustedes pueden ver como sólo es remostar nada más aquí no hay mucha cablería entonces hay un espacio grande pues la meto acá y ya tengo aquí también ahí he guardado todo lo del relay del 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 bypass y aquí mismo pues como ven conecta el freno nada más ahí y los lacquer aquí abajo solamente eso estos dos cables los dos verde negro y verde blanco esos son los del touch mire acuérdense que va aquí esto con un desarmador plano pueden puchar acá y sacan esto hacia aquí arriba aquí y les hace más fácil por este por aquí arriba en el cable gris ahí va conectado a este cable entonces ahora para programarla y lo prenden con la llave no les puedo enseñar porque tengo la llave aquí ya colocada y sólo me trajeron una entonces ya si este carro va a quedar a sí mismo y a ellos el dueño tiene la otra llave pero este van a venir más noche por él pero ya esto queda armado entonces lo van a aprender con la llave lo van a aprender con la llave prenden el carro al prender el carro en un minuto en un segundo que ya aprendió van a a puchar este switch ustedes ven de que viene aquí se pucha una vez y se mantiene unos tres segundos y lo suelta y usted ve que las luces van a parpadear entonces ya queda listo ya queda de arranque de una sola entonces yo baje aquí el cable usted ve y lo puse acá ahí va nada más es todo lo que hay que hacerle y la antena pues ya saben que pues va por este lado ahí y la ponen allá por el retrovisor ustedes ven por allá y y ya eso es todo es algo rápido así es que pues este es un Toyota Corolla 2016 en 2015 anda también el mismo por ahí creo pero más o menos así es que pues compártelo para que las demás personas pues puedan aprender un poquito también así que ya queda listo esto y y a la próxima pues subo otro video pues hasta pronto y 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